y hoy no te preocupes que nosotros todo el mundo está igual en este momento es un momento muy difícil para operar siempre estamos en el peor momento para operar es lo que él deja lo que estamos en el corto verdad estamos todavía de más 50 por debajo de más 200 así que vamos a ver 200 minutos así todo muy triste lo siento muy triste estamos perdiendo otra vez en el corto perdimos en largo para perder en corto a ver cuál es el balance de pérdidas debe ser unos 600 no le están largos y mira que aparece más uno o sea no te aparece menos uno estás en un largo no abre un corto estoy casi medio seguro aquí se menos un poca mis posiciones no se sabe si es que no estaba viendo ese en 15 minutos todavía no rompe el rango no lo que pasa que se sobrevendió mucho si lo vieron en un minuto en dos minutos hizo es esa hizo esta esta parte de aquí si pero mira el patrón que te está explicando el maestro en cinco minutos hace rato o sea ese rechazo se supone que está la segunda de la positiva tendría que seguir cayendo en la siguiente o sea que tienes un minuto cuarenta y siete para tener salida no creo que perfore más 50 en un minuto volumen muy pequeño tiene que entrar mucho volumen para que empiece a subir mira ese precio lo está moviendo tres pico wow qué te dice eso que no hay mucho flujo de capital no es que el precio que está pagando es un solo bico el que está pagando esa cantidad trujillo me puedes enseñar por favor en donde ves el volumen de las compras por favor para ti ahí corre corre la gráfica de un minuto a la izquierda para que no lo que te espacio de aumentar corre lo hasta que desaparezca esos volúmenes enormes y ahora para tener esas velas del volumen y mira que aparece el valor 871 en un minuto en un minuto pues hay más es como la alerta temprana que te da se mira en cinco minutos por ejemplo va a 25 28 v con todas las es un volumen es grande no para lo que hemos operado no está la vez con si pasa parte de dinero es enorme pero para la dinámica que hemos hecho de 40 pico en 50 pico nació la siguiente de la de cinco minutos el patrón que hemos tenido es que esta vela es negativo vamos a ver si perfora en la 20 hasta ahora tenemos dos positivos dos negativas sería bueno que sean negativas es un patrón que hemos tenido que hiciste ahora nada eso fue de alguien más fui yo quita el sonido al pic yo no al que está haciendo ya 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 silencio el micrófono no al que es que no lo bueno es tan pequeños que no no trataron las parabólicas en donde un minuto esto es bueno o malo malo porque porque estamos en corto pero ella tiene que buscar las parabólicas y están en un corto yo prefiero tenerla allá abajo porque más busque así si roto y te va a dar el impulso de 3 de las dos velas pero ya empieza también a buscar se empiezan a buscar la una a la otra bien 5 también ya hizo la primera cala esta vela tiene que ser negativa ahí va tu salida y ese es el nivel que la están comprando la compran en 38 750 38 750 hasta la emanue que es 38 900 vamos ya hizo la primera cara cae ahí viene vamos está haciendo en 5 minutos retroceso a EMA 9 y de ahí para allá no avanza y sigue el patrón de 2 de las positivas en 15 minutos todas las velas están abriendo sobre EMA 3 esto no va a cambiar esto va a seguir muy negativo muy negativo cree que caiga hasta los 35 mil tal vez profesor no yo creo que estamos ya consolidando la cojeción pero 38 600 todavía tiene espacio yo el rango que veo son 39 050 y 38 750 eso es lo que hicimos en la clase cuando abrimos la clase tuvimos déjame ver que fue el número que hicimos vamos a ver un día mira como se estrangulan ahí otra vez tienes una clara ilustración de como no tienes tendencia en un minuto o sea como no se ha decidido nada por eso no se recomienda operar ahí en ese sideway porque no tienes tendencia o sea ahí te la vas a jugar se están estrangulando todos los promedios ahí sí tiene que y lo que está matando lo que está matando el movimiento es que no hay volumen pero si fuera a tratar de predecir hacia dónde va confío en que se haga aquí no predices nada es muy difícil aquí hacer proyecciones la proyección que tú hagas va a estar bien en este momento cualquier estudiante que haga la proyección va a estar bien lo importante es saber dónde vas a cerrar si alguien ahí te abre un largo y te cierran la corrección de la vela salió bien pero porque la tenía clara dónde iba a cerrar el problema y el error está cuando no sabes dónde vas a cerrar ahí viene la tercera vela negativo 42 segundos entonces al haber tan poco volumen el que esté dispuesto a pagar 38.900 en este momento te va a dar el flush y solamente va a ser un bitcoin y otro puede que venda en 38.750 o sea no hay una masa determinando el precio sino una sola persona o un solo bitcoin una sola persona con 4 mil dólares y un apalancamiento por 10 y ya lo está si si llega a ser solo bitcoin y está dispuesto a pagar se va a ver el movimiento rápido pero aquí ya te va a dar otras dos velas en 5 minutos a la baja a no ser de que cambie la dinámica y llegue un volumen enorme considerando también la hora y te perfore más 50 de una pero por ahora se están cansando los toros mira como se está estrangulando todo en un minuto ya rompió hacia abajo ahí viene ahora podré cerrar de hecho cierre y te mato cierre y te mato ah has esperado ahí si recuperamos el carro apenas nació la vela de 5 minutos ok bueno y te pregunto si cerrarías ¿qué harías ahorita? bueno normalmente no estaría con un bitcoin pero con muy poquito escúchame olvídate el bitcoin el bitcoin es para que para saber si compras y vendes en el nivel correcto de la vela no podemos seguir Trujillo ni yo puedo seguir lo que tú tienes en la mano en el mouse el mouse lo tienes tú tú tienes que reaccionar rápido que en el máximo se vende en el mínimo se compra hubiéramos hecho 800 transacciones más si hubiéramos seguido comprando en el máximo siempre ya llega un punto que tienes que adaptarte entonces no hay que no podemos prestar mucha atención en esa parte que si es menos dinero más dinero ya eso no es importante lo importante es que en ninguna vela tú has podido vender el máximo y comprar el mínimo entonces no es importante esto es importante cierra y enfócate en vender el máximo comprar mínimo comprar mínimo vender máximo eso es lo que yo quiero que tu cerebro se prepare ya olvídate ya los demás cierra sigue porque pasan velas pasan velas pasan velas y y no tenemos nada no quiero que ganes dinero cierra esa posesión vuelve a al máximo de las velas vender máximo que hemos dejado de ya no sé lo que estamos haciendo aquí ok ahorita vendí y me equivoqué así que cerrar no te equivocaste el tema ahí te dio salida cuando tuviste ese corto el tema es que no cerraste el corto rápido pero el profesor dijo que me mataba no 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 lo que acabaste de hacer lo que acabaste de hacer yo no me quiero que ya empiece y gira olvídate de lo demás empiece a buscar el máximo vender el máximo comprar el mínimo cuando llega ahí va a llegar a retroceso ese va a ser tu mínimo para la próxima vela ese es que tú tienes que comprar el retroceso de esa va a ser el mínimo que vas a tener ahora esa es zona de compra no ve el mínimo ahí ese es el mínimo y vuelve a ser entonces lo que quiero que aprendan lo que no puedo es estar arriba de ti si no lo haces tú no hago nada con llevarte con llevarte de la mano se compra en el mínimo de la vela si avanza una vela como esa el mínimo se va a convertir en el retroceso como lo hizo ahí entonces lo que quiero es que tú preste atención que estamos haciendo comprando los mínimos vendiendo los máximos dale porque eso va a volver a caer una ganancia ahora vuelve y ya es algo lo que hagas pero hazlo ok ahorita compré en el mínimo y cerré en la autocorrección estoy esperando la cinta de ver porque hasta le quedan cuatro segundos ¿de cinco minutos o de qué? no, de un minuto no, cinco minutos no podemos porque vamos a estar toda la noche aquí sin hacer nada vela por vela compra o vende tú decide búscame el mínimo ese que cosa no sé es un largo ok dilo dilo porque si no ok ahorita cerré el largo con esta ganancia yo lo que quiero es el traje tú crees que es el máximo vende el máximo no veo que me acciona no tiras piedra no te quieres ni equivocar ya ese es tu mínimo ya ese es tu mínimo porque es la corrección de esa vela ok tienes que tomar decisión te equivoca cierra cuatro segundos olvídate del tiempo no me mires más el tiempo de la vela no, no, no no estamos mirando el tiempo estamos mirando que tú cuando mires la pantalla encuentres ese es el mínimo ese es el mínimo compra el mínimo el máximo el máximo es lo que quiero que tú ok compré más 50 y vendí bueno olvídate olvídate de la promedio dime si si estás comprando el mínimo de la vela y al máximo de la vela estoy comprando el mínimo no estoy vendiendo en el máximo me está faltando yo lo que quiero es que lo sigas haciendo toda la peda ok no puedo estar mirando la pantalla constantemente necesito que lo hagas por ti mismo ahí todos ustedes tienen que hacer esto cada uno de ustedes que están mirando la casa tiene que estar mirando lo que está pasando porque eso le pasa a todo el mundo para velas muy rápidas como velas de un minuto seguimos teniendo nada no hay ningún cambio seguimos negativo hasta aquí hasta que no perforemos en más 50 en 5 minutos vamos a hacer más próspero los cortos que los largos en 5 minutos en todo o sea tienes que estar que los cortos te van a dar más plata que los largos si es la mentalidad que tienes que tener y probar es más fácil en los largos que en los cortes y así tienes que tener el máximo y vender el máximo y comprar el mínimo como quieras que lo hagas y si tienes una perforación en 5 minutos hacia la alza pues vamos a empezar a subir hasta el rango que te dije pero por ahora no indica nada que vaya a perforar a lo que lo subía ya fueron 7 bitcoin haz algo no importa si son 2 dólares tienes que hacer algo es que no se está moviendo no importa en algún momento que se va a mover tú tienes que decidir si lo hiciste bien ¿qué hiciste? estaba en un largo entonces lo cerré cuando atravesó eso no fue un largo eso no fue un largo eso era un corto no, era un largo yo sabía que vendiste en el rojo explica a Trujillo que fue lo que viste porque yo no vi nada yo vi que lo hizo un corto y cerró un largo y cerró el corto ¿por qué? creo que no no, hizo una compra primero y después hizo una compré y luego vendí un adulto ok recuerda te va a dar más plata a los cortos en este momento ahorita ya atravesó sí, pero viste él te lo dijo eso hace 4 minutos y volviste a hacerlo un largo ¿qué hiciste ahí? un corto entonces tienes que decirlo ok abrí un corto en bueno ahorita sería en la autocorrección de esta vela cerré el corto en EMA 20 no me busques te he solicitado que no me mires más un promedio es mínimo y máximo de la vela por favor ok el mínimo no lo perdiste en la vela porque miras el EMA 20 no me mires más los promedios si no logras manejar el mínimo y el máximo ¿qué hiciste? corto o largo corto pero cuando estaba acá pero me salió acá no sé por qué no te juro eso suele pasar pero lo más probable es que veas el Bollinger de abajo prepárate para cerrar enfócate que llegas al máximo y vendes el máximo llega al mínimo compras el mínimo eso es lo que tienes que hacer todo lo que está mirando la clase lo tienen que estar haciendo y ver de qué manera se buscan la sincronización de la imagen que ven y lo que y lo que tienen que hacer con el mouse ahora sí se van a estrangular todos los promedios ahí y dudamos que reviente hacia la alza no aquí si ves 15 minutos no ha habido una sola no no da para pensar que ya vaya a rotar ahí no hay en 15 minutos no hay nada ya va a volver a ir a parar para la 30 en 15 en 15 busque el mismo ya cierra el mismo busque el mismo y cierra 30 en 15 la corrección es tu máximo nuevo ahora es tu nuevo máximo abrí el corto cuando estaba acá pero me abrió acá sí porque no importa tu internet está un poco lenta tu internet está un poco lenta ah ok cuando mandas la orden tu upload está abajo y también porque la manda a mercado y puede haber una más arriba claro pero pasa a mí no me pasa eso cuando yo pongo la orden en mercado me llega en el mismo punto porque tengo mi velocidad muy rápida pero en 15 en 15 no hay nada para abrirla más arriba otra vez me abrió por eso dijimos que no importaba tú buscas al máximo tú determina cuándo va a ser el máximo de la vela yo por ahora yo sigo mirando lección en la otra como en otra pantalla y usted sigue mirando ok y te estaba diciendo que te pruebes porque acá hay mucha indecisión o sea lo que te explicamos aquí la posición que toma está bien siempre y cuando sepas dónde vas a cerrar y vamos para un rally otra vez contra las bandas vamos para un rally negativo de las bandas o sepa las velas de 5 estamos muy separados en las de 15 ahí hay dos velas más que estamos llegando a 38 600 mira como ha caído el volumen en 15 minutos como te lo muestro si aquí veo 38 750 es lo que estoy viendo yo a la baja ok muchachos estamos en corto y retomando un poco el sistema y hay que confiar en el sistema a pesar de que uno la vea caer siempre hemos estado en zona de compra siempre te ha dado salida al largo si pero si es que me dice cuánto ya no me avances 4 velas sin nada yo lo que quiero que tú aprendas a comprar mínimo vender máximo si falla pasa la otra vela cierra yo lo que quiero que tú practiques no te metas ahora 8 minutos mirando y no pasa nada ok tienes que falló pan sigue porque has aceptado dos veces de 400 si realmente bueno eso no es problema eso se resuelve con hacerlo miles de veces miles de veces tienen el ghost charting miles de veces hasta que llegan un momento que y así todos se equivocan porque no depende de un otro tipo depende de lo que está pasando en el mercado pero ya tienes un problema de internet que tu mano es lenta un mouse barato la internet barata que tu espera ¿dónde te estás viviendo ahora? Ecuador oh que estás en largo o corto corto oh corto otra vez ay que cosa este hijo de maltrato si ¿y por qué no cerraste el corto si yo lo que no quiero que tú estés en la posición vale está en el máximo que vas a hacer vas a vender o vas a comprar vender entonces pero ya sigue platicando total ya no puedo perder más no te preocupes que ghost charting no nos va a cobrar oye al final es una herramienta de práctica y la ves sentarte en tu posición con ganancia y no la ciervas ajá ¿qué hiciste ahí ahora? cerré con pérdida ok vale decide damos cojeción ¿qué vas a hacer en cojeción? comprar porque si es tu mínimo comprado dale vende el máximo ok ya se me pasó 20 y el patrón que estás teniendo es que estás comprando en zona de venta y vendiendo en zona de compra sí ahorita debería estar comprando no señor después de más 20 para arriba es venta y de más 20 para abajo es compra ya eso se lo expliqué al principio hay que confiar en el sistema y si vas a comprar allá arriba es para vender tan rápido suba un poquito se vende mira 0.5 bitcoin es lo que la tiene allá arriba lo tomamos y aguanta a los 40 segundos aguanta tiene que llegar un volumen enorme para que eso perfore y te llegue perforando en más 50 se está chocando contra Emma mueve en 15 minutos haz algo sigue perdiendo dinero entonces pero haz algo por eso pero hazlo mínimo 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 no señor entonces lo contrario que estoy recuerda decir lo que estamos estamos en corto mira que está haciendo apertura sobre Emma 3 cierra tu corrección es el mínimo y ahora apenas puedes llegar de mínimo máximo así que tu corrección es tu tu ganancia tu cierre no apoya el internet no miras el nivel ya sabes que lo ahorita en Emma 200 esperemos que no le salga vamos dame la corrección otra vez dame el mínimo ahí ya estoy justificando ese precio 20 bitcoin entrando está buscando más 50 en 5 minutos 7 segundos si sigues pensando en corto ¿por qué abrís ¿por qué lo cerraste? o sea si cerraste el corto es porque vas para un largo puedes abrir un largo tengo que cerrar en cada vela abrí un corto y se abrió ya abrió la vela es algo ya viste que está retrocediendo solo Emma 3 ¿no? sí pero confío en ese más en cuenta de 5 minutos ¿y estás en largo o en corto? en corto ¿en corto? sí y te estoy explicando que está retrocediendo Emma 3 ahí tiene que ser tu cierre ahí estás en largo creo estamos arriba de Emma 3 está abriendo por encima de Emma 3 está buscando una de 50 en 5 minutos y ya está entrando volumen o sea ya ahí ese el volumen ese precio está justificado por el volumen ya nació la siguiente vela es que se va a ver el retroceso vi que se debilitó el MSD sí ¿estás en corto o en largo? corto pero abriste un corto en el mínimo de la vela sí él es bueno en eso él es bueno en eso sí es buenísimo te está rotando 20 contra 50 y te estoy diciendo que el volumen ya me da para pensar que va a buscar Emma 50 en 5 minutos pero se está estrellando contra Emma 200 ya que en el momento tienes para operar Emma 3 y Emma 200 Emma 3 y Emma 200 Emma 3 y Emma 200 hasta que te rompe y te deje mal parado tomas pérdida y sigues la tendencia ok me dijiste que ibas a cerrar en cada vela ah sí es verdad a ver Emma 3 Emma 200 Emma 3 y Emma 200 ya no te voy a hacer caso ¿en qué estamos? ¿en qué estamos? en largo ¿largo? ahí creo que ya me dejó pero ya está ganando por eso ¿y qué estás teniendo ahora? ahora ya abres un corto hasta que te reviente para algún lado y te va a dejar mal para ahí tienes que tomar perdida rápida y seguir la tendencia bien ahí otro largo ahí te va a mantener en ese pimpón dale cierra coge 10 segundos más 10 segundos más y ahora va a comenzar otra tendencia ya abrió la siguiente vela ¿estás en largo o corto? claro si cierra te estoy explicando que va a reventar en cualquier momento ya sea para arriba o para abajo o sea que tienes que hacerlo rápido te la ves salida entonces compro la NEMA 20 y cierra el proceso sí ya se ha pensado a hacer pero no llega todavía no te preocupes dale pero queremos escuchar el pito todo el tiempo con un solo bitcoin abriendo cerrando abriendo cerrando abriendo cerrando cierra pero por favor vino si estás en largo o en corto ¿estabas en largo? no estaba en corto cerra en pérdida como viste siempre volviste a abrir un corto en el mínimo largo nació la siguiente alguien está haciendo sonidos no sé yo por si acaso nació la siguiente vela sí y ahí voy a buscar 200 estoy en largo tienes que probar si estás diciendo un precio te tienes que probar pues sí ya tiene rotación de EMA 20 contra EMA 50 y ya va a pegar EMA 2 EMA 50 en 5 minutos ¿te hiciste? abrió un corto apertura por encima de EMA 3 y es que será rápido en EMA 3 ya estamos en EMA 50 de 5 minutos con un volumen pírrico así que ese es un corto un largo corto porque el volumen cayó y porque se tropezó con EMA 50 o sea nos tiene que hacer un velón con un volumen enorme para para seguir considerando que va a subir ¿y no abriste el corto? no alguien dijo el largo cerrar vamos a 28 no hago el 100 ahora sí ese fue el menor que se calculó sí entonces no quieres el corto entonces abre el largo abre la boca no hay nada aquí pero ha hecho esto unas 10 veces por favor puedes poner a pitar la máquina que queremos escuchar los pitos para que la clase los alumnos se prueben también ok estamos en largo ok tienes que cerrar EMA 200 cerrando dale ahí abre ahí abre entonces haz lo contrario si no quieres hacer el largo a ver voy a abrir un corto pero es píchale ¿y dónde la vas a cerrar? ahora ok ¿y ahora? ahí es un largo ahora debe haber abierto un largo pero abre el largo no te demores ahí tienes otra vez ahí estás otra vez EMA 3 EMA 200 EMA 3 EMA 200 en clases en vivo gráfica actualizada está en el canal de las gráficas en vivo ok estoy abriendo estoy abriendo largos en en EMA 9 y cerrando en EMA 200 cerca de EMA 200 hasta que te rompa para algún lado y tienes que tomar pérdida ahí me rompió no ha roto nada todavía no no te hago una vela guía como la que tuviste hace 10 velas atrás ah ok mínimo si es mínimo si vieron si vieron el patrón que tuvimos en 5 minutos la explicación que les que les di hace 5 velas atrás y que se rechazó y se rechazó de más 50 como habíamos hablado dale ya confía entras en el corto confía apenas va en 44 segundos las comisiones afectan el precio del corte o los largos ay si yo he escuchado que si son diferentes cuando te apalancas pero que cuando te apalancas no 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 o son diferentes el corte y diferente el largo ya estás ganando si donde vas a rodar ahí si mira el piso que te está haciendo vamos a empezar un swing negativo en el MACD a no ser de que entre buen volumen y lo muevo abrió un corto y si en qué momento tomarías pérdida si es que atraviesa 50 50 de dónde de un minuto y si es que atraviesa 50 de 5 no escúchame estás en corto estás en corto ¿cuándo tomaría la pérdida? ah si es que atraviesa 50 de de 5 no puedes hacer eso porque estás operando un minuto ok si es que atraviesa 200 de un minuto ok y atravesar 200 de un minuto significa que va a parar ¿dónde? a las bandas de arriba ok y dijiste que ibas a cerrar ¿dónde? ahora ahora en 20 expande las velas para que vea al 20 entonces ahí la siguiente vela sí esto de que tengo que cerrar cada vela es es un dolor bueno ya que la cierro pero si dijiste que ibas a esperar que perfora era de más 200 sí eso quisiera hacer pero el profesor me dijo que abre y cierre en cada vela yo lo que quiero es que siga siendo máximo y mínimo porque ya yo no quiero que haga operaciones para ganar OPC yo lo digo es que sigue capturando mínimo que es piche el botón ahí te dio tu salida en EMA20 también tienes que confiar en lo que tú dices o sea la función del operador también es contrapuntear a los otros operadores porque pues eso hace la clase dinámica y confiar en tu teoría y en lo que estás viendo ok estamos en corto y dónde vas a cerrar el corto ahorita estamos en corto otra vez bien si pasa el máximo de la vela anterior cierre pero si ya te dio salida y estás viendo ahí que te va a hacer un plus para alguna parte y no sabemos para dónde ¿por qué? porque ahí está todo agrupado ahí metido ahí no tienes una tendencia entonces al operador le es muy difícil saber qué tendencia va a ser ahorita abrí un largo y cerré perfecto dale abrí un corto otra vez abrí un corto cerré en pérdida qué bueno que cerré ahí me quedé paralizado abrí un largo vamos mira el volumen entró alguien ahí y alguien se va a montar con él dale dale te estoy explicando que entró un volumen alguien se va a montar en ese rally si no es un rally ya compré muy arriba alguien va a seguir esa tendencia vamos dame más 50 otra vez cuando alguien da el primer paso y viene otro y se pega la tendencia eso estuvo bueno compramos vamos 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 que te daré más 50 otra vez pero te da miedo y no cierras en el máximo cierras en la corrección está bien pero lo que está mal es que no está presionando los botones más ok bueno si ya lo hace más rápido después de 3 horas vamos no te demoras que te estoy diciendo que vamos a pegar otra vez más 50 en 5 minutos esto no lo hace 400 veces por día en 6 semanas no vas a ver todavía el horizonte ahí otra vez el máximo de la de la anterior ahí cómprale ahí compra si vieron alguien vio el primer paso entonces ya los demás empiezan a animar pero compra es que estamos en contra de más 50 no compra te estoy explicando de un volumen mira mira no miraras eso no sé no sé por qué estás enganchado si no logras si tú no logras alcanzar arréblame la arréblame la gráfica de un minuto porque no se sabe dónde está ahí estamos en una zona donde se compra alto y se vende más alto ya si te estoy guiando por un minuto no mires para la derecha vamos vamos mira abel largo dale pero entonces si 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 no confías en el largo ciérralo rápido y pon un corto ahí se tropezó con más 50 alguien va a tomar ganancias ahí alguien tiene que tomar ganancias ahí ahí vende vende ahí vende ya no ahí vende arriba y no pero pero no lo terminas de poner y ya está cerrando tienes que esperar a que retroceda ya en este momento no importa ya en este momento no importa que él haga que siempre y cuando haga los ahí mete el corto digo vende 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 ahora no no cierres no importa Gracias.